Buenos días, en esta ocasión les voy a hablar sobre el examen físico, ya que este es muy importante dentro del área de la reumatología y por lo tanto se deben seguir y establecer unas pautas para realizarlo. En primer lugar vamos a realizar la inspección, es decir, vamos a buscar tanto lesiones cutáneas como unguiales en todo el brazo y la mano. A nivel tanto del dorso como de la palma, si es que encontramos placas nos podrían indicar psoriasis, luego valoramos también la palma de los pacientes, igualmente podemos buscar alteraciones tanto vasculares que nos podrían indicar incluso un fenómeno del reinado. Luego pasamos a la palpación, la palpación inicialmente se inicia con la técnica de compresión, de esta manera, para valorar los huesos del carpo, ya que si el paciente nos refiere dolor nos podría indicar una alteración. Luego palpamos con la técnica de los cuatro dedos, con el índice y el dedo pulgar, iniciando desde las interfalángicas distales a las interfalángicas proximales y a las metacarpofalángicas, colocamos el índice y el dedo pulgar en la articulación, en busca de dolor y deformidades en todas las articulaciones de las dos manos, de esta forma. una vez realizada la técnica de los cuatro dedos continuamos con las metacarpofalángicas, que aquí vamos a utilizar los dos dedos pulgares, igualmente vamos a buscar dolor, inflamación o una deformidad a este nivel, igualmente a nivel del carpo vamos a realizar lo mismo. A continuación le pedimos al paciente que eleve los brazos y preguntamos si existe dolor, en este momento también observamos lo que es el movimiento de la escápula y del hombro y si existiese dolor al realizar este movimiento estaríamos hablando de un arco doloroso, que bien puede ser un arco doloroso medio o un arco doloroso alto. En esta técnica lo que vamos a valorar es el ligamento lateral interno de la rodilla, colocamos una mano en la parte externa del fémur distal y la otra en la parte interna de la tibia, flexionamos la rodilla ligeramente y con esta mano traccionamos internamente. En caso de haber movimiento nos indicaría inestabilidad en este ligamento. En esta técnica valoraremos el ligamento lateral externo de la rodilla, con una mano la colocamos en la parte interna distal del fémur y la otra en la parte externa distal de la tibia. Flexionamos levemente la pierna y realizamos fuerza lateralmente y en caso de haber movimiento nos indicaría una inestabilidad del ligamento externo. El objetivo de este test es valorar la estabilidad del ligamento cruzado anterior en la rodilla. A nuestro paciente le colocaremos el decúbito supino con la cadera en flexión de unos 45 grados y la rodilla flexionada a 90 grados. Nos sentamos encima del pie del paciente que vamos a explorar y colocamos nuestras manos en la parte posterior de la tibia y realizamos una fuerza en dirección ventral de la tibia. Es positivo si existe un desplazamiento de la tibia en dirección anterior y se debe comparar con el lado contralateral. Vamos a valorar la estabilidad del ligamento cruzado posterior. El paciente va a estar colocado de la misma forma que la técnica del cajón anterior y nuestras manos la colocaremos en la tuberosidad de la tibia y realizaremos fuerza en dirección dorsal de la tibia. Y es positivo si aparece un desplazamiento dorsal de la misma y se debe comparar con el lado contralateral. En esta maniobra le pediremos a nuestro paciente que se encuentre en decúbito supino que realice una flexión completa de la rodilla. Aquí sujetaremos con una mano la parte distal del muslo y con la otra mano sujetaremos el talón del paciente y realizaremos movimiento interno y externo. Mientras hacemos una flexión hasta llegar a un ángulo de 90 grados. Será positivo si es que existe un chasquido audible o dolor. En esta técnica vamos a valorar si existe atrapamiento del espacio subacromial. Con el paciente sentado colocamos nuestra mano en el hombro del paciente fijando la escápula. Con la otra mano tomamos en la parte distal del brazo y realizamos un movimiento de adopción. Si existiese dolor nos indicaría patología. Levantamos el brazo de nuestro paciente. Levantamos el brazo de nuestro paciente. Flexionamos 90 grados su brazo internamente. Colocamos una mano en la parte distal del codo y en la parte distal del antebrazo. Y realizamos de manera pasiva una rotación interna. Si existiese dolor nos indica patología. Cuando valoramos el estado del músculo supraespinoso. Le pedimos al paciente que coloque los miembros superiores elevados en abducción. Con los pulgares en dirección hacia el suelo. Y que ponga resistencia mientras nosotros realizamos fuerza. En caso de presentar dolor o incapacidad para mantener esta fuerza. Nos indica inflamación de este músculo. En esta posición valoramos el estado del tendón del músculo infraespinoso. Colocamos una mano sobre el hombro del paciente. Y la otra en la muñeca. Pedimos que intente elevar el brazo mientras nosotros hacemos fuerza. En caso de presentar dolor en la región posterolateral del acromion. Indicaría lesión. Brazo, el supino y la muñeca relajada. Vamos a percutir con el martillo en la dirección del trayecto del nervio mediano. Tanto en la parte distal del antebrazo como en la parte proximal de la muñeca. Si el paciente refiere parestesia nos indica lesiones en este nervio. Con el paciente sentado tanto el examinador como el examinado van a ejercer fuerza. Durante la flexión pasiva de las muñecas. Esta posición la mantenemos durante un minuto. Y si existen parestesias en el trayecto del nervio mediano nos van a indicar alteración de esta. Con el dedo pulgar ejercemos presión sobre el retináculo flexor durante 30 segundos. Cada 15 segundos preguntamos al paciente si tiene síntomas como dolor o adormecimiento en el trayecto del nervio mediano. Y en caso de presentar esto nos va a indicar lesiones del nervio mediano. Ponemos el pulgar en aducción. Cerramos la muñeca. Y realizamos un movimiento de flexión de la muñeca. En caso de existir dolor será por una inflamación en esta zona y nos indicaría una tenosinobitis de Kebrain. Valoraremos si existe irradiación a nivel de las raíces nerviosas lumbares con el paciente en decúbito supino. Elevamos la extremidad inferior con la rodilla extendida. Es positivo cuando existe dolor en el recorrido del nervio siático. Esta técnica nos sirve para valorar si el paciente está simulando patología de la columna lumbar. Colocamos una mano en el calcáneo de la extremidad sana y le pedimos que el paciente eleve la extremidad sana. Si el paciente está simulando nos indicará que no puede elevar esta extremidad y no ejercerá fuerza sobre esta mano. Pero si tiene una patología verdadera elevará levemente y ejercerá fuerza sobre nuestra mano que estamos apoyando. Esta técnica sirve para valorar la movilidad de la columna lumbar. En primer lugar debemos reconocer ese 1. Una vez que reconocemos marcamos este punto. Y a partir de este medimos 10 centímetros. Le pedimos al paciente que se flexione anteriormente y lo normal es que de la medida inicial aumente 5 centímetros. En este caso vemos que si aumentó. Y también que lo haga posteriormente y procedemos a medir. Y lo normal es que haya una reducción de 1 centímetro de la medida inicial y está bien. Si es que estos valores no se dan en la nueva medición. Pensamos en una limitación de la movilidad de la columna lumbar.